Triston Casas, pelotero del equipo de los Red Sox de Boston, tendrá un nuevo rol con el equipo de los Medias Rojas según la información que tenemos acá en Pizarra Final y que por supuesto hemos verificado con diferentes medios de comunicación y de hecho les vamos a dejar el link de una nota muy interesante que subió Chris Coutillo quien es beat writer del equipo de los Red Sox de Boston para el medio de comunicación más live.com donde hacía la entrevista por supuesto con Shane Bloom quien es el gerente general del equipo de los Red Sox de Boston el cual lo entrevistaron después de dejar libre en asignación a Eric Hosmer y es que el pelotero del equipo de los Red Sox de Boston ya no continuará con el equipo de los Medias Rojas y esto le ha abierto el camino citando las propias palabras de Shane Bloom quien dijo que Triston Casas ahora tendrá la oportunidad por supuesto de estar con el equipo de los Medias Rojas de Boston para ser el primer avance titular a lo largo de toda la temporada 2023 ese es el objetivo por supuesto que tiene Shane Bloom para Triston Casas le han abierto el camino al joven pelotero del equipo de los Medias Rojas de Boston de cara a lo que será la temporada 2023 de las grandes ligas se habla de que todavía el equipo de Boston podría traer a un primer avance específicamente se ha estado hablando de Julie Gurriel a lo largo de hace un par de semanas pero todavía no se ha podido concretar ningún tipo de contratación con el pelotero cubano quien también está en la mira del equipo de los Asos de Houston a pesar de tener ya a José Pito Abreu así que Triston Casas de manera oficial será el primer avance del equipo de los Red Sox de Boston al menos para el opening day él es el que se tiene considerado para que sea el primer avance del equipo de Alex Cora si es que hay alguna modificación o algún cambio en el roster del equipo de los Red Sox evidentemente tendrán que ir a buscar a lo mejor a otro pelotero pero de momento lo que se sabe es que él va a ser el primer avance titular de la temporada 2023 de las grandes ligas vamos a estar repasando por supuesto que es lo que hizo en la temporada pasada y cuáles son las proyecciones que se tiene de este pelotero Triston Casas un pelotero que por supuesto llamó mucho la atención en grandes ligas se espera mucho de él a pesar de que no tuvo muy buenos números en el 2022 fue un de esos peloteros que al menos contra el equipo de los Yankees de Nueva York se lució bastante bien algo que por supuesto le debe de caer bastante bien a la afición del equipo de los Red Sox de Boston pero contra los otros equipos al menos Triston Casas no tuvo muy buena actividad al menos vamos a estar viendo cómo se puede desenvolver este joven pelotero se espera mucho, mucho de su actividad al menos tanto defensiva como ofensivamente se espera que pueda repuntar y que evidentemente pueda aportarle mucho al equipo de los Red Sox de Boston quienes confían ciegamente en él digamos la apuesta para la primera base tanto de Shane Bloom como de la dirigencia del equipo de los Red Sox de Boston es tener a Triston Casas en la inicial esa es la idea que ya han comprado y que muy difícilmente le van a sacar de la cabeza a Shane Bloom va a ser muy difícil que veamos al menos un cambio o algún refuerzo en esa posición toda la confianza está en este muchacho así que vamos a ver cómo termina la temporada 2023 de las grandes ligas repasando sus numeritos aquí de Triston Casas en el 2022 tuvo un guarde 0.1 lo cual no es muy bueno 76 turnos al bate 15 imparables 5 cuadrangulares y un promedio de bateo bastante bajo de .197 11 carreras anotadas 12 carreras producidas una base robada y un OVP de .358 un slogan de .408 y un OPS de .766 esas son las evidentemente los numeritos que ha puesto Triston Casas en el 2022 con el equipo de los Red Sox de Boston alguien que pesa 252 libras y que mide 6.4 un pelotero que sin duda físicamente llama mucho la atención por su fuerza por su tamaño inclusive es uno de sus primeras bases a la manera antigua del béisbol de las grandes ligas pero que al menos tendrá que mejorar mucho en cuanto a su bateo para la siguiente temporada vamos a mostrarles las proyecciones por supuesto de Triston Casas para la temporada 2023 de las grandes ligas y cuál sería ese famoso rol que tendría con el equipo de los Red Sox de Boston en la temporada siguiente según las proyecciones que tiene acá Fangraps y que vamos a utilizar en esta ocasión en lugar de Béisbol Reference teniendo en cuenta que Béisbol Reference todavía no tiene publicadas las proyecciones de este joven pelotero tenemos y nos hemos dado cuenta que al menos Fangraps le tiene considerado que iba a jugar Triston Casas un total de 128 juegos 553 turnos al bate 22 cuadrangulares es lo que le tiene proyectado Fangraps una muy buena cantidad de cuadrangulares teniendo en cuenta que la temporada pasada solo pudo pegar 5 palos de vuelta entera 247 promedio de bateo quizás no es un promedio de bateo bastante llamativo pero teniendo en cuenta que la temporada anterior bateo 197 es algo que puede ilusionar al menos tanto a Triston Casas como a la dirigencia del equipo de los Red Sox de Boston que por supuesto están en búsqueda de ese primera base que pueda ser el jugador que cubra toda la inicial a lo largo de toda la temporada entonces yo creo que al menos en cuanto a promedio bateo y en cuanto a cuadrangular podría estar bien cubierta esa posición por Triston Casas en el OVP punto 351 ahí estaría bajando su OVP en comparación con el del 2022 pero en el Slogan estaría subiendo bastante de un 408 de la temporada del 2022 al 2023 tendría 452 y algo que llama mucho la atención también es el WART del 0.1 que tuvo estaría subiendo al 2.2 ahí hay dos estadísticas específicamente de esa vermetría el famoso GOWA y el WRC plus que vamos a estarles explicando en unos próximos videos acerca de cómo se puede calcular esto y qué significa con puntos 349 y 124 respectivamente insisto esto se los vamos a mostrar todavía en otros videos para que ustedes puedan entender específicamente de a qué nos referimos con el WOBA o el famoso GOWA y el WRC más o el WRC plus esas son estadísticas de esa vermetría más avanzada que vamos a estarles mostrando en los próximos videos hay que decirlo Tristón Casas uno de los peloteros que ya más llama la atención del equipo de los Red Sox de Boston apenas 22 años de edad todavía con mucho futuro y que por supuesto es de esos peloteros que hay que empezar a seguir se espera que este muchacho sea la cara de la franquicia yo creo que es una apuesta bastante interesante del equipo de los Red Sox de Boston insistir contra el equipo de los Yankees se vio bastante bien es conocido como el que acababa a los Yankees el Matayankees por no decir a Tristón Casas quien cada vez que iba allá al Yankee Stadium les conectaba un cuadrangular o ahí en Fenway Park realmente hacía de las suyas varios cuadrangulares le conectó al equipo de los Yankees de Nueva York la temporada pasada yo creo que Tristón Casas si mejora al menos la disciplina del plato puede ser de esos peloteros que pueda tener un rol muy importante en el equipo de los Red Sox de Boston que hay que repetirlo Shane Bloom ha dicho que va a ser la primera base titular de cara a la temporada 2023 y por supuesto va a tener un rol al menos en cuanto al orden al bat del equipo de los Red Sox de Boston en la parte medular él será bastante importante para el equipo de Alex Cora en la siguiente temporada 2023 esperemos que les haya gustado el video deje su me gusta por supuesto y también suscríbase acá al canal de Pizarra Final para que cada vez más personas puedan tener acceso a esta información con su me gusta nos ayuda muchísimo a que cada vez más personas puedan ver este video a lo largo de YouTube y por supuesto también invitarlos a que estén pendientes de nuestro grupo de Media Rojas Fans de nuestros amigos de ConBasesLenas.com ahí estamos subiendo toda la información del equipo de los Media Rojas de Boston en el día a día espero que tengan un excelente día tarde o noche bye bye